Buenas tardes, usuarias y usuarios. Bienvenidos a este avance del informativo. De inmediato vamos a transmitir por ustedes parte de la entrevista que le realizaron el ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, con relación al desmentido de una información que apareció en los medios de comunicación del Estado Lara, así como también conversando acerca de la entrega de vivienda que se ha llevado a cabo este fin de semana por parte del gobierno bolivariano, donde además afirma que en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela se atiende a todos los venezolanos. Ayer efectivamente tuvimos esta entrega como lo estamos haciendo todos los ministros del comandante presidente Chávez en todo el país. Estamos desplegados, las entregas son a diario, varias al mismo día. Por ejemplo, hoy están los ministros Francisco Garcés, Alejandro Hitcher, la ministra Isis Ochoa, yo mismo ahora en la tarde. Todos los ministros estamos entregando viviendas todos los días. Bueno, ayer estuvimos en Barquisimeto, en Patarata, entregando 64 apartamentos a 64 familias, como bien lo decimos por instrucciones al comandante presidente Chávez, por principios, valores del socialismo, de la construcción del socialismo, a 64 familias de las más necesitadas. Efectivamente, así fue, esa selección fue muy cuidadosa. Ahora, en esa entrega, nosotros manifestamos, como manifestamos en todas las entregas, en todos los actos públicos en los que participamos, las familias que son beneficiadas por la gran misión Vivienda Venezuela son aquellas que creen en el socialismo y aquellas que aún no creen en el socialismo, pero que en algún momento se van a convencer, porque esa es la única salida, no solamente para Venezuela, sino para la salvación del mundo, de la humanidad. Ahora, malinterpretan el asunto, porque resulta que en lugar de atacar el incumplimiento de la gran misión Vivienda Venezuela, como ya están viendo resultados cotidianos... Palpables, que diariamente se están entregando. Entonces ahora, tal vez, bueno, esta periodista se tergiversa o descontextualiza las palabras mías para contraponer a la gente, a las familias que necesitan vivienda, en el Estado Lara particularmente, para contraponerlos contra la gran misión. Independientemente de lo que ellos digan, la gente sabe que en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela se atiende a todas las familias que tienen necesidad de vivienda. De allí, el registro nacional que se está haciendo, justamente ahora en Lara se está llevando el registro, en la segunda oleada, eso va muy bien, y la gente está participando porque tiene fe en el comandante presidente Chávez, porque sabe que la gran misión Vivienda Venezuela es en serio, porque sabe que todo el gobierno revolucionario está trabajando para darle respuesta a la solución de su problema, de su necesidad de vivienda. Pero además, también se puede estar generando un gran temor, que es que con este registro y con nuestras cotidianas entregas de vivienda, bueno, la población se está estimulando, quienes apoyan al comandante presidente Chávez y quienes no, nosotros estamos llamando a todos quienes tengan necesidad, independientemente de su posición o de su visión política. Pero todas las familias se están dando cuenta que a través de este registro, a través de la gran misión, tienen la posibilidad real, verdadera, de organizarse en asambleas de viviendos venezolanos para que conjunto con su gobierno revolucionario resolvamos el problema de la vivienda definitivamente. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, nosotros estamos estructurados, tenemos una planificación muy clara, en la cual lo primero que hacemos es definir, visibilizar la necesidad. Es decir, ese es el vértice, el primer vértice, el vértice del pueblo, que es el que el comandante Chávez ha dicho en repetidas oportunidades, es el principal vértice de la gran misión. Determinamos esas necesidades. En la parte de las declaraciones que le realizaron también, además en esta entrevista, al ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, a propósito de este gran proceso que se lleva a cabo este fin de semana, como lo es la gran misión Vivienda Venezuela, que además se atiende a todos los venezolanos. Nosotros por ahora finalizamos este avance y como siempre les invitamos para que sigan con más de la programación de Vive.